¿Qué es una habilidad analítica? Una habilidad analítica es la capacidad de aplicar el pensamiento lógico y crítico a la información para obtener más significado de ella o usarla para construir o deconstruir un argumento. Los seres humanos comienzan a desarrollar habilidades analíticas muy temprano en su desarrollo cognitivo y tales habilidades son críticas para muchas profesiones. Los colegios y universidades a menudo esperan que los estudiantes tengan cierta base en las habilidades analíticas cuando inicien sus estudios, y las diferentes pistas dentro de un entorno educativo se centrarán en el desarrollo y el perfeccionamiento de habilidades adicionales. Los humanos aplican la habilidad analítica a la resolución de problemas de forma regular. Requiere la capacidad de razonar en torno a una situación. Esto puede requerir la aplicación de razonamiento deductivo o inductivo, observación y experiencia. Si el automóvil de un conductor se detiene en medio de la carretera, por ejemplo, puede usar la habilidad analítica, para intentar determinar por qué. Ella puede buscar causas obvias como un tanque de gasolina vacío o un error cometido al cambiar de marcha y trabajar a través de un árbol de decisiones para averiguar qué está mal. El desarrollo de habilidades analíticas es particularmente importante para cualquier profesión en la que las personas deben adquirir y evaluar información. Un médico utiliza esta habilidad a diario para recopilar datos sobre un paciente, sintetizarlo y determinar qué significa. Del mismo modo, un analista del mercado de valores en una empresa financiera aplica el mismo tipo de lógica y habilidades de pensamiento crítico a su trabajo. Muchas de estas habilidades se enseñan en la capacitación a medida que las personas aprenden sobre habilidades específicas de su trabajo, como cómo aplicar análisis estadísticos a la información del mercado de valores para generar proyecciones útiles. Los niños comienzan a desarrollar y explorar habilidades analíticas a una edad muy temprana. Los niños en entornos ricos en recursos pueden comenzar a mostrar habilidades de pensamiento lógico y crítico a medida que entienden el mundo que les rodea. Si sus padres y maestros los alientan, pueden involucrarse en un pensamiento lógico más complejo. Los estudiantes normalmente aprenden habilidades analíticas en clases como inglés y ciencias a medida que aprenden a leer y participar con textos, organizar experimentos y realizar otras tareas. Si la educación analítica sobre habilidades no se le proporciona a un niño, es posible que tenga dificultades para desarrollar estas habilidades más adelante en la vida. Los niños pequeños se desarrollan muy rápidamente y establecen una serie de vías neuronales a las que recurrirán más adelante en la vida. Si estas vías no se forman, el niño no podrá realizar tareas que puedan ser más naturales para sus compañeros. Los niños con discapacidades cognitivas y dificultades de aprendizaje también pueden tener dificultades para adquirir habilidades analíticas, incluso con el apoyo de los padres, los maestros y la familia.